hola amiguitos míos y bienvenidos a si desgraciadamente la última partida de urf y porque la última partida o de las últimas pues porque urf se termina amiguitos míos ya veréis en esta partida me voy a coger a uno súper cheto uno que no sé cómo no se me ocurrió cogérmelo antes porque es genial hice un vídeo sobre el de hecho porque está todo el mundo diciendo el chat hola amiguitos míos sí señoritos voy a jugar a truñel el río que pasó con el que dijo que te gankeaba te va a ser una pasada esta partida lo tengo clarísimo yo no pienso irme contra esta persona con tantos pinpollos no me da la gana me acaba de matar ese dicho porque porque soy retrasado mental dios no tío no importa siempre empiezo mal en las partidas pero al final mata todo el mundo muere shen muere shen sí señor no puto shen nada voy a pushear que es para lo único que sirve el truñel realmente joder pesados me cago en sus muertos tío vamos a poder alistar sí señor por dios pues nada me voy a hacer la torre adiós torre eso es lo que tendría que haber hecho hace un buen rato pero es que no me dejan vamos allá a por la torre sí señor jajaja dios como caen dios 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 si señor 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 adiós trundle lo tira todo básicamente pero es una puta mierda que la mejor parte de la partida ha comenzado cuando ya podía pushear todo y aún me sobraba un montón de millones de oro es como vamos a hacer otra bueno amiguitos míos esta vez vais a flipar de verdad pero auténticamente con el pusheo vamos a cogernos un brown y cuatro AD carries vamos a intentar ganar antes del minuto 10 a ver que tal sale tengo un presentimiento tengo un buen presentimiento acerca de esta partida vamos a intentar ganarla lo más rápido posible ay que nervios el push team it's the push team mmm 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 ya están haciendo la primera sangre sin mi por qué coño están marcando aquí mira un dragón un dragón un dragón al dragón dios dios what the fuck les vamos a destrozar el culete uy toma ya toma ya u dios mío que es esto locura no no brown oye también es mala suerte que nos tocase un equipo que es full pokeo eh no no uuuu uy dios que coño es esto vaya mierda de partida amiguitos míos no no déjame en paz hija de puta tío que pesada no se puede escapar de ella no se le puede hacer nada no es real no no puta blitz anda ya vaya vaya mierda de partida muere muere si señor muere uuuh zorra dios que hija de puta no no vete a la mierda tío se acabó o sea que iba en racha iba voy 777 soy divino jajaja el escudo del blitz en serio ya nos están destruyendo la torreta cuando suponía que éramos nosotros los que iban a pushear muere si señor por fin ha muerto no me lo puedo ni creer nooo tu no cabron uuuh menos mal muere muere no siiii toma ya como le hemos vacilado que buena estoy llorando sangre uuuh por dios quiero llorar que fail de partida jajaja tengo que conseguir el equipo perfecto como aún no lo he conseguido bueno amiguitos míos creo que ya tengo el equipo definitivo formado vamos a coger full poke y full stuns es decir que como pillemos a uno con el pokeo no sale vamos a ver que tal y a ver si esta vez consigo mi equipo definitivo porque de verdad vaya partiditas ganas de deprimirse eh madre de dios pero es que vaya partidas mas mancas intentando conseguir un equipo bueno y terminamos dando todo el sidita tío que horror voy a ir con morgana en línea vamos allá como pillemos a alguien no sale del stun esperando a que vengan si señor si señor si señor si 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 señor si señor si señor tío si señor voy a llorar voy a llorar voy a llorar de la emoción de la emoción no se ni hablar noo uuuh 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 ejecución uuuh 7-1 vamos si señor bueno 7-2 no tío íbamos tan bien porque ahora vamos perdiendo noo 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 no tío me cago en dios no morgana noo si señor no la han matado mierda no ahhh de verdad dios pero que es esto el bucón tío lol el kartus el kartus venga ya me ha quitado toda la vida no tío no tío no tío no tío no ya que es esto me deprimo todo me he deprimido ya del todo me he deprimido pero demasiado que mierda de partida con lo bien que íbamos eh íbamos 7-1 y ahora 11-25 joder tío venga ya el kartus tío pero como es esto posible tanto daño anda ya que cojones quiero llorar quiero llorar puta mierda de partida tío no tío anda ya que se vaya a tomar por culo hijo de puta no es normal esta partida eh venga matalo confío en ti seraz no no quiero llorar quiero llorar what? como es posible que el Ezreal dentro de la cárcel se pudiera mover que asco me deprimo todo Pusheando Esperando a que vengan Y me maten Porque van a venir por aquí y me van a destrozar El culete Ah pues no, no están viniendo Me voy, me voy, me voy Adiós Wukong Hijo de puta Déjame en paz No Puta zorra de mierda Déjame en paz No Lloro Oficialmente Lloro No quiero saber nada más de la vida Se acabó Tío el cartus no No Tío el Cartus Esto no es normal Dios Goodbye Esto es terrible Dios Y el cartus ahí otra vez Dios Venga ya, venga ya tío ¿Qué es esto? Juego de flash Dios Dios Pero que exageración Oh my what the fuck tío Venga ya Dios Que casi me one shotea de la ulti tío Venga ya A la puta, van a ir aquí Que asco Que asco Que asco Más asqueroso de partida El equipo definitivo Definitivamente no es ninguno de estos equipos que acabáis de verme jugar Que horror He llorado He llorado mucho Bueno amiguitos míos Definitivamente creo que necesito Hacer otra partida compensando esta Porque Espero que al menos os haya reido un rato Porque no es para menos la partida Que manera de abrirme el culo Bueno amiguitos míos Hasta mañana Adiós Murió Toma ya Y te fue a la puta Que cojones Pero como fue tan rápido Pero que es esto Puto chiste